Hola que tal amigos de Perico al 5, muy buenas tardes, nos encontramos en el boulevard Tamaulipas, esquina con calle Olivia Ramírez, donde se registra un percance vial, donde participa el conductor de una motocicleta y un vehículo Honda, este accidente sobrellene derivado a la falta de precaución al conocer, y bueno pues al hacer una mala maniobra, ya que este vehículo que vemos en las imágenes, al desplazarse de sur-norte sobre los carriles centrales, entonces intenta reincorporarse el carril lateral derecho, al momento de que hace la maniobra, termina por derribar a lo que viene siendo el motociclista, el cual se desplazaba por el carril lateral derecho, en la misma circulación de lo que es sur-norte, tras esta mala maniobra, pues se registra este percance vial, el motociclista fue valorado ya por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y afortunadamente pues no requirió traslado a ningún centro hospitalario, vemos que pues la camioneta presenta daño en la parte lateral del lado derecho, aquí lo observamos en la imagen, y pues la motocicleta también probablemente presente daños, pero lo importante de esto es que pues el motociclista se encuentra bien, no resultó con lesiones, y bueno pues ya se encuentran por aquí dialogando ambos conductores, para tratar de ver si se llega a un arreglo aquí en la vía pública, de no hacerlo así, pues ya tendrían que intervenir los agentes de tránsito, aquí observamos en la imagen pues, es esta motocicleta itálica, la que participa en este percance vial, y bueno pues deja solamente daños materiales, con las imágenes que les tenemos completamente en vivo, para nuestros amigos y seguidores de Periódico 5, percance vial registrado aquí en el 8 Olivia Ramírez, derivado pues a una mala maniobra, al cambiar de carril, sin la debida precaución. Bueno amigos con estas imágenes nos despedimos, cuídense mucho, que siga teniendo una excelente tarde, creo que somos Periódico 5, la comunidad mejor informada de Tomolipas, cuídense mucho, nos vemos en la próxima transmisión, gracias.